Yo que todo te di Sin condiciones Yo que te hice feliz Sin ver traiciones Solo te perdoné Con la esperanza De mirarte cambiar Hoy tan solo llorar Me quedo de ganancia Como me pagaste Te van a pagar Como me olvidaste Te van a olvidar Es la ley del cupido Tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando También llorarás ¿Sabes, mija? Aquí todo se regresa ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Witchol Musical! Yo que todo te di Sin condiciones Yo que te hice feliz Sin ver traiciones Solo te perdoné Con la esperanza De mirarte cambiar Hoy tan solo llorar Hoy tan solo llorar Me quedo de ganancia Como me pagaste Te van a pagar Como me olvidaste Te van a olvidar Es la ley del cupido Tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando También llorarás Como me pagaste Te van a pagar Como me olvidaste Te van a olvidar Es la ley del cupido Tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando También llorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!